Simplemente eres el máximo anhelo que yo pueda tener Tú eres mi complemento, sabes cómo hacerme sentir mujer Es maravilloso tenerte, quiero que nuestro amor viva eternamente Soy tuya, lo sabes muy bien Tú me robas por completo el aliento, no te quiero perder Ya no existe ni un momento, en el que no quiero estar en tu ser Es maravilloso tenerte, si no te veo me llenes de muerte Quiero estar siempre a tus pies Tú eres el aire que a diario respiro Tú marcas las huellas por donde camino Por siempre yo te seguiré Sin miedo estés donde estés Porque tú y yo estamos unidos en un mismo ser Tú me robas por completo el aliento, no te quiero perder Tú eres mi complemento, sabes cómo hacerme sentir mujer Es maravilloso tenerte Si no te veo me hieres de muerte Soy tuya, soy tuya, lo sabes muy bien Tú eres el aire que a diario respiro Tú marcas las huellas por donde camino Por siempre yo te seguiré Sin miedo estés donde estés Porque tú y yo estamos unidos en un mismo ser Soy tuya, lo sabes muy bien Gracias para suits squadra Ay Pod